Vamos a Sudamérica para hablar del Rally de Dakar, ayer se corrió la décima etapa y hoy hay feriado en Tagna, se ha decretado feriado en la heroica ciudad del sur del país. En la décima etapa ganaron los españoles Joan Barrera y Nani Roma en automovilismo y motociclismo respectivamente, pero los que van liderando son los franceses de Express y Peter Heisen. Vamos a escuchar la palabra de un peruano que está en competencia, se llama Felipe Ríos y corre el torneo en motociclismo. El domingo termina la competencia en nuestra capital. Ahora sí escuchemos la palabra de Felipe Ríos. Estoy contento por haber llegado y empezar a ver a peruanos que hace tiempo que yo no veo y había varios amigos afuera y de hecho me voy a encontrar a varios en la ruta. ¿Con qué nos vamos a encontrar en Perú mañana en una etapa maratón? Arena, agua, yo creo que todo un poco y me imagino que van a estar duras las etapas.